Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos la sección nueva de como acomodar ataque o bueno como asignar caminos de ataque en guerras de alianza Ok, a ver veamos, obviamente va a ser en mi grupo, esta vez nos tocó pues contra ASR chavos, luego van a ver el video de como lo, como en que acaba la guerra y todo el pedo Pero pues les traigo esta sección para ver si les puede servir de algo y pues para ver que tal, porque pues si, es para que aprendan un poco más Bueno aquí tenemos a la mujer invisible en este camino 1, en realidad estos primeros caminos no representan mucha dificultad Aquí lo más probable mande a, si voy a mandar a mi compañero el Moni, el tiene luchadores que le pueden, que pueden bajar a esa mujer invisible sin ningún problema Tal cual como Omega Red es su equipo usual, puede llevar a Ghost también, Quake, bueno el casi no utiliza a Quake Pero si, Omega Red, Ghost, se puede bajar a esta mujer invisible sin ningún problema Tenemos a este, ok, Ghost Rider, Ghost Rider Hay que tener en cuenta que tenemos el nodo global de flujo Entonces lo que voy a mandar aquí es a un Omega Red o Magic Porque en este nodo pues te inflige envenenamiento, ok Entonces Omega Red es muy bueno contra este nodo porque es les inmune a veneno Y aparte te aplica hemorragia que no recibe daño, pero como no recibes daño aparte te vas a curar con Omega Red Nada más tienes que tener cuidado contra Ghost Rider porque Ghost Rider es un luchador que utiliza Se ve beneficiado por el nodo global ya que es un luchador de control Entonces cada vez que me imagino mi compañero obviamente si utiliza un Omega Red Va a terminar, tiene que aturdir al luchador cada que le haga golpe crítico Para eliminar la ventaja de poder a raudales Si, aquí vamos a mandar un Omega Red No le voy a ir diciendo los nombres porque si no vamos a tardar un poco más chavos Aparte de esto no creo que a ustedes les interese, ¿no? Es más bien los luchadores que vamos a utilizar Que tengo planeado que utilicen mis compañeros en mi grupo El camino 3 es pues nodo de pinchos, espinas Ya saben que te curas cada que hace superataques o golpes que sean energéticos Que no sean golpes directos como físicos Entonces Namor es muy buena opción para darle a estos nodos Voy a mandar un Namor aquí A un Namor también para el subjefe Ya que este subjefe igual tiene el nodo de espinas Y también por ende se termina curando Namor refleja todo el daño recibido Aquí vamos a mandar a Omega Red también Omega Red se baja a ese Havok en la línea 4 sin problemas Voy a mandar contra este Darkhawk Voy a mandar a un Corvus Porque ese Corvus futuramente voy a ocuparlo en el nodo 46 Y lo va a hacer mi compañero Que va a llevar a Corvus Porque yo no puedo llevar a Corvus en esta guerra Porque me pusieron de jefe a Warlock Entonces yo ya tengo mi estrategia De hecho ya asigné caminos Nada más ahorita les estoy dando un resumen de cómo es que lo asigné En cualquier momento se van a empezar a unir mis compañeros De hecho voy a mandar el mensaje A ver Ok Aquí Bien Estoy mandando el mensaje Permítanme Ok Listo Bueno Estábamos ahora en el camino 5 El camino 5 lo asigné para mí Y ese lo voy a hacer yo Porque no tengo Tengo que darle a este Mr. Sinister Es rango 5 Le voy a dar con Quake obviamente Estos dos primeros nodos en realidad no tienen ningún problema Es más que nada diversidad Nada más tengo que tener un poco de cuidado Lo más seguro utilicé a Quake Y pues en este camino 6 Voy a mandar a la trinidad de Ghost La trinidad de Ghost se puede bajar muy fácil a este Venom No se beneficia por el nodo global Y el Killmonger también con Ghost lo puedes bajar Nada más tienes que iniciar con una barra de poder Potenciador Tecno 150% Y listo Se lo baja fácil En estos caminos de nodos ocultos Pues voy a mandar a mi compañero el Code Él ya está acostumbrado a hacer ese tipo de caminos Desde que estaba en su antigua alianza En el camino 8 Aquí vamos a mandar a mi compañero el Rector Quake debería de bajarse sin ningún problema al Sabertooth Bueno yo creo que ese equipo es el que va a llevar También tiene a la trinidad de Ghost Pero la trinidad de Ghost no va a ser tan útil Es un 6 estrellas aunque se ve que es rango 2 nada más Para este Corvus puede utilizar a cualquier luchador místico La verdad tampoco se ve beneficiado del flujo Y para este camino 9 A esta Magic voy a mandar a nuestro compañero el Chris Es el nuevo que también es un usuario de Quake Es una bestia el muchacho Y pues obviamente me imagino va a utilizar a Quake contra esta Magic No representa ninguna dificultad Y para este Rino si es un poco problemático Me imagino va a utilizar a Ghost y a Wasp Nada más eso sí tienes que iniciar con Potenciador de Invulnerabilidad Por si las moscas amigos Porque cada vez que tú le interceptas al Rino Pues él va a correr hacia ti Y por ende activa el imparable Entonces prácticamente como que El Potenciador de Invulnerabilidad te ayuda para no perder tanta vida Pero con Ghost se hace muy fácil Aparte el Rino no es que tenga bastante daño Es rango 2 también Perdón, rango 5 de 5 estrellas No va a representar ninguna dificultad Y pues bueno Ahora pasemos a los mini jefes de esta primera sección Aquí voy a mandar a Magic Porque Heimdall se ve beneficiado por el nodo de flujo Entonces Magic lo debe hacer muy fácil Y este Dr. Voodoo también voy a usar Ahora yo lo voy a bajar Voy a utilizar a Guillotina 2099 Voy a conseguir mi combo número 100 Para que pueda bajarme al Warlock de Jefe Ya lo han visto anteriormente Entonces de todo el mapa Es la mejor opción que yo vi para poder bajarme a este Dr. Voodoo Porque Dr. Voodoo también se beneficia del nodo global de control Entonces, perdón, nodo global de flujo Que son los luchadores tipo control Entonces, pues sí Vamos a utilizar a Guillotina para bajármelo Y ya luego Mi compañero el Monster A ver si manda a mi compañero el Monster Va a utilizar a Magic Para bajarse a ese Heimdall Sin ningún problema, la verdad Y pues bueno Ahora pasemos a la segunda sección, amigos La segunda sección Aquí Voy a mandar a una Quake Porque Quake se baja muy fácil a los luchadores control Y también muy fácil los luchadores que terminan curándose en estos nodos Y pues sí En realidad no creo que represente ninguna dificultad para mi compañero el Ver Perdón, mi compañero el Chris Y pues sí Vamos a utilizar aquí a la Quake Al Doom Vamos a utilizar a Quake también Y a la Wasp también lo mandé para bajárselo con Quake Sin ningún problema debería de bajárselo, amigos Y pues a ver En el camino 2 Aquí mandé a mi compañero el Blitz Pues ya saben que Blitz es una bestia para bajarse a las moles Y pues él va a llevar lo que es Omega Red con Sabertooth Su sinergia Y Magic A Magic la lleva también para este nodo que es Hyperion Ya ven que él es un luchador que se beneficia mucho del Power Gain Entonces Magic es una buena opción para darle En este camino 3 Voy a mandar a otro compañero El que va a utilizar a Corvus para matar a este Aeroman Infinity War Corvus es una muy buena opción para bajarse a este Aeroman Infinity War Ya que es un luchador de control también Pero necesitas algunos requisitos para poder bajártelo Como mínimo una misión en Corvus para que puedas bajarlo Y bueno A ver, ahora pasemos Pues si Nova no representa ninguna dificultad Se lo van a bajar ya sea con un Doom o Simbionte Supremo, amigos A ver A ver, a ver En el camino 4 aquí voy a mandar a mi compañero el Codec Igual es una bestia utilizando a Quake Con Quake se va a bajar a este A este Hombre Cosa, a este Mephisto Y en el camino 5 Aquí vamos a mandar A la Trinidad de Ghost La Trinidad de Ghost hace muy muy fácil este camino, amigos Muy muy fácil Este El Doctor Extraño es un luchador de control Green Goblin creo que no es O si es Bueno, de todas maneras Ghost se lo hace muy fácil, la verdad No me fijé si Green Goblin es un luchador de control No creo que tenga problema mi compañero Y este camino 6 lo voy a hacer yo en la segunda sección Vamos a bajarnos a Cedormammu con Quake Y a la Domino lo más seguro igual utiliza a Quake Si no, utilizo a Warlock Cualquiera de las dos opciones Me toca darle también a este subjefe Es la Araña Sigilosa No creo que tenga ningún problema Anteriormente me ha dado problemas Ustedes lo han visto, chavos Pero una vez cloché la pelea Pero me distraje Entonces es un Es una Araña Sigilosa Rango 5 No creo que tenga problema, la verdad Y de ahí me toca darle a este Misterio En Salvaguarda, amigos En Salvaguarda No creo que me dé ningún problema Utilizando a Quake Quake ignora el Salvaguarda Como ustedes saben En el Camino 7 Aquí Pues tal vez mandemos a mi compañero El Rector Dependiendo si lleva el equipo este Lo tengo planeado para mandarlo acá Si no, de todas maneras Tengo de backup a mi compañero El Money Para que se vaya por ese camino En dado caso de que se necesite Para este camino Este camino está interesante, amigos Está interesante Pero creo que los counters correctos Son Omega Red y Magic Omega Red para este Nick Fury Sin ningún problema se lo debe de bajar Mandaría una Quake Pero ya no tenemos usuarios de Quake disponibles Porque ya los distribuí en otras líneas Pero Omega Red debería de bajarse Sin problema a este Nick Fury Y a este Terrax Magic El Terrax igual es un luchador de control Entonces deben de tener cuidado Si lo ven por ahí Mi opción a mandar es obviamente Magic Y pues sí Y para los controles invertidos Aquí voy a mandar a mi estimado amigo El Sergio Malpica Ese güey ya está acostumbrado A los controles invertidos también Va a utilizar a Namor En contra este Kork Refleja el daño de las espinas Y estoy mandándolo a él Porque él va a hacer el camino 3 Va a utilizar a Namor En la primera sección Entonces aquí Namor igual va a ser útil Y luego Él va a utilizar a Doctor Doom Para matar a este Silver Surfer No creo que tenga ningún problema Y a él le toca darle A este Mordo con Void Lo mandé con Void Le estaba comentando con él Qué opción crees tú que sea mejor Ya sea Void o Doom Cualquiera de los dos debería de funcionar Le digo Porque tienes que tener un poco de cuidado Ya que Mordo también es un luchador de control Entonces se beneficia por el nodo global de flujo Y pues sí Me dijo que se siente más seguro Utilizando a Void Así que pues vamos a hacer eso Y pues mucha suerte para él Yo creo que ya se lo ha bajado anteriormente En otros nodos No en este Vamos a ver cómo le va Y para este subjefe del nodo 47 Es de Contra Tácticas Aquí voy a mandar a mi compañero el Rector Porque lo más seguro es que sí lleve a Quake De todas maneras estoy esperando Que me responda mi mensaje Que le mandé Y pues sí Porque Punisher 2099 Igual se ve beneficiado por El nodo global de flujo Porque es un luchador de control Entonces Quake es una de las mejores opciones Para darle en este nodo Y por lo pronto Todo va muy bien Tenemos todos los counters perfectos Exceptuando obviamente Los nodos ocultos Y pues sí Vamos a ver qué tal nos va Ahora para esta sección 3 Es a como lo veo Yo Mi planificación Mandé a Trinidad de Ghosts Para bajarse a esta Black Widow Para este mojo Una Magic Para este Arcus Vamos a mandar ¿Cómo se llama? Un Simbionte Supremo Para este Simbionte Supremo Vamos a utilizar una Magic Porque El Simbionte Supremo También es un luchador Que se beneficia del nodo global de flujo Porque tiene el tag de control Lo es también Black Widow Y también lo es El mojo Entonces Por eso es que estoy mandando Puros counters Contra los luchadores de Flow Y pues sí Para este Void Voy a mandar A mi compañero A ver a quién mandé Mandé A Ah sí A mi compañero el Chris Lo más seguro Él lleve Quake, Ghost y Wasp Como les mencioné Entonces con Ghost Se debe de bajar a este Void Sin problemas Y para terminar Con este subjefe El Namor Voy a mandar a mi compañero El Team Ya que tenga sus misiones Con Corvus Bajándose al Iron Man Infinity War Este Namor No debería tener ningún problema Y va a iniciar con 30 cargas De gujas de Glaive Y pues no va No va a tener ningún problema Supongo Y pues a mi me toca darle A este Thor Ragnarok Con Quake Obviamente voy a utilizar a ella Es una de las mejores opciones Y creo que es un rango 3 ¿Verdad? Es un rango 3 Sí, rango 3 No creo que me dé ningún problema La verdad Y culminaremos Con este Warlock De jefe Vamos a utilizar A Guillotina 2099 Ya con su combo de 100 Que si todo sale bien Lo vamos a conseguir Contra este Dr. Voodoo Amigos Entonces Esta es la planificación De todo el mapa De mi grupo Amigos De todo el mapa Está bien distribuida Esta defensa Pero Sin embargo Creo Creo Si todo sale bien Si todos pelean bien Y pues bueno Es la primera guerra Ya saben que la primera guerra Siempre son De las más difíciles Porque la gente Se va acostumbrando Poco a poco Después de El descanso De dos semanas Y pues a ver Que tal nos va Nos tocó una guerra Muy difícil En esta El día de hoy Y pues a ver A ver que tal nos va Amigos Es contra ASR Ya ustedes saben Que ellos nos han dado Un Ay perdón Un poco de problemas En las temporadas pasadas Vamos a ver Que tal nos va En esta temporada Ya saben que vamos Por el top 1 De ser posible Esta temporada Especialmente Según dicen los rumores Que muchísimas alianzas Van a intentar Ir por el primer lugar Entonces pues vamos a ver Que tal nos va amigos Vamos a ver Que tal nos va Creo que mi asignación En esta guerra Fue muy buena Y ya saben amigos Que si Pues si Esto es todo Por el video de hoy Si les sirvió De ayuda Este tipo de videos Háganmelo saber Dejando su like Amigos Si veo que Tiene mucha Interacción Este video Si veo que Le gusta mucho A la gente Pues vamos a seguir Haciendo Este tipo de videos Cada que nos toque Algún oponente En guerra Y pues si amigos Esta fue la Asignación De guerra De alianza Número 1 De la temporada 17 Y la temporada 17 se llama Implicaciones Amigos Entonces Este fue El primer video Ya saben amigos Que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba videos Amigos Y pues bueno A pelear Verdad A pelear Vamos a ver Que tal nos va En esta guerra Amigos Nos vemos En el siguiente video Bye Bye